Y bueno, todos estamos al pendiente de la salud de esta menor que fue atropellada, esta niña de 15 años, que ya pues como ustedes recuerdan, antier miércoles fue arrollada por un vehículo que pues aún están en investigación las autoridades. Alfredo Mendoza se trasladó hasta el hospital Roosevelt para darle seguimiento, para darle continuidad a este lamentable caso. Alfredo, buenos días. Gracias compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta, buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto nos hemos trasladado hacia las afueras del hospital Roosevelt, dándole seguimiento a la situación de las jovencitas que lamentablemente fueron atropelladas hace dos días por un sujeto que aún se desconoce de su identidad. Ellas pues sufrieron lesiones de gravedad, por una parte pues podemos mencionarles el estado de salud de una de ellas, quien lamentablemente ya perdió una pierna, se conoció el día de ayer que pues fue amputada de su pierna derecha. Asimismo, indicarles también que sufre otras lesiones en el brazo izquierdo y en la otra pierna. Hemos nosotros hablado con autoridades del hospital Roosevelt, que nos ha mencionado que ayer en hora de la noche y madrugada, esta jovencita sufrió complicaciones también de salud relacionadas a los pulmones, complicaciones pulmonares de salud. Sin embargo, el director de este centro asistencial ha confirmado que la menor de edad se encuentra estable. También mencionarles acerca del estado de salud de otra de las jovencitas que también pues se encuentra en este centro asistencial. Ella sufrió una fractura de clavícula, se encuentra estable y en estado de observación, desde luego ya inmovilizada por el tipo de lesión. Hemos también pues tenido conocimiento de que se comprará una placa metálica para pues atender a estas menores de edad. El precio de esa placa será de 20 mil quetzales, alrededor de 20 mil quetzales. Así mismo pues informarles que nosotros seguiremos al pendiente de esta información. Hasta el momento se desconoce cuánto, pues por lo menos la menor que tiene la factura y la clavícula pueda ser dada de alta. La otra jovencita se encuentra en estado pues delicado en la unidad de cuidados intensivos. Estoy hablando de la jovencita que lamentablemente pues perdió su pierna, se encuentra con complicaciones en un brazo. También tiene muy lastimada la otra pierna y por si esto fuera poco, ayer en hora de la noche y madrugada sufrió complicaciones pulmonares. Es el reporte que tengo hasta el momento compañeros relacionados al estado de salud de estas jovencitas que fueron atropelladas hace dos días por un sujeto desconocido. Hemos también pues hablado nosotros con elementos de la Policía Nacional Civil para ver de alguna manera cómo se llevan a cabo y cómo se desarrollan estas investigaciones. Ya tenemos conocimiento de que el Ministerio Público está haciendo las indagaciones correspondientes, entrevistándose con maestros y con alumnos que pues se vieron involucrados en este accidente. Nosotros regresamos con ustedes a estudios compañeros. Muy buenos días.